La labor de los delegados del Poder Popular exige dedicación y entrega. Así lo interpreta Jordani Santos mientras desempeña sus funciones en la circunscripción 137 del Consejo Popular Rosa la Vallamesa en la capital Gran Mense. Yo siempre digo que el delegado es 24 horas del día a los 365 días del año. Entonces, ustedes saben que un delegado no es una persona profesional, es decir, que está liberado para trabajar directamente a esto, sino que nosotros también tenemos nuestras cuestiones, es decir, nuestro trabajo y realizamos el trabajo como delegado después que llegamos de cumplir con la jornada laboral. Su sensibilidad para con los vecinos le permite ser los ojos del gobierno local en el barrio. Es un trabajo muy, muy humano, fíjate, es un trabajo del cual es fruto de nuestra revolución porque es el trabajo sensible de ir allí, de que la persona se sienta que está atendida, de que la persona se sienta que está protegida por la revolución. Miles de delegados festejan junto al pueblo en la provincia de Granma por estos días el aniversario 45 del Poder Popular. En todos los municipios se celebran las asambleas solemnes, donde se reconoce la labor desempeñada por delegados y diputados al Parlamento Cubano. Las actividades se extenderán hasta diciembre, fecha en la que se conmemora la Constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Lisette Márquez, en directo.